a los brujos, a las brujas, a los, ok, pero esto en el chat de conductores de primera mano me lo mandaron y esto fue el 26 de octubre del año pasado, 26 de octubre que grabamos este programa y este señor numerólogo, vean lo que decía de Fría Sofía y Alejandra Guzmán, el 26 de octubre del 2020, adelante. Pues Alejandra Guzmán viene con el 8, Frida Sofía con el 1, entonces Alejandra Guzmán no es que esté pagando ningún karma ni nada, pero si Alejandra Guzmán tiene carácter, o sea, Frida Sofía es tres veces su mamá y ha cometido los mismos errores, las mismas cuestiones, pero al triple y este año es una explosión total, o sea, es una bomba que va a explotar porque son dos caracteres muy similares, pero Frida Sofía, aquí hay una que tiene la razón en muchas cosas, hay una que sí tiene la razón en muchas cosas y es Frida Sofía, no estoy diciendo que diga la verdad en todo, pero sí está amparada por la justicia, trae el 1 y ella casi no miente en todo lo que dice, Alejandra trae el 8, entonces Alejandra es más neutral en algún momento y aparte yo la veo muy cercana con su papá, algo puede suceder también ahí, que Alejandra va a estar muy cerca de su papá porque se le manifiesta en el número 11 y en el número 9, y Frida Sofía va a ser la causante de la explosión porque va a dar una declaración o va a ser algo que detone esta explosión, porque trae dos dieces pegados, entonces sí va a dar mucho de qué hablar ella. Más de lo que ya hemos escuchado en el 2020, bueno, hay una unión de la que hablamos mucho en el 2020. ¿Qué te parece? Y eso lo grabamos en octubre y pasó los últimos días de diciembre, yo no estuve porque luego no creo yo en esas cosas, yo no me meto en esto, pero me lo mandaron y me quedé estupefacto, atónico, disoluto, patidifuso, boquiabierto. Así estoy ahorita, qué impresión. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Hoy, a las 3 de la tarde, este señor está de invitado, este numerólogo con nosotros en de primera mano. Maravilloso, no me lo pierdo como todos los días. Ahí nos encontramos. Ahí te veo vos. Bye, amiga. Bye, hasta mañana. Buen inicio de semana. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, en especial a ustedes. Gracias, un beso. Gracias, un beso.